Algunas veces podrías acordarte de besar Yo no lo necesito, pero si está, está, está Todo el universo, el amor bordeándonos Mirarnos desde lejos, tenernos como opción Algunas veces podrías acordarte de escribir Yo no lo necesito, pero si está mejor así Hay fuego en tus espejos, no pudiste más con vos Y no hubo más remedio que andar mordiéndonos Quiero desatarme de esa ausencia Será la misma angustia la que cuenta No está prohibido ver al otro A menos que se escondan para hacerlo Algunas veces podrías acordarte de decir Que no lo necesito, pero si está mejor así No lloraste en vano, refugiada en tu sillón No hay genio que esté exento A toda esta presión Quiero desatarme de esa ausencia Será la misma angustia la que cuenta No está prohibido ver al otro A menos que se escondan para hacerlo A menos que se oculten para hacerlo Al menos que te afecte un poco La corriente sopla por el cometón Casas como un barco Se ocupa de los dos Algunas veces Algunas veces A menos que se escondan para hacerlo Al menos que se escondan para hacerlo Al menos que se escondan para hacerlo Gracias por ver el video.